Queremos felicitar el esfuerzo que han hecho quienes han participado de la capacitación porque habla justamente del compromiso por seguir perfeccionándose, por seguir formando y eso deriva indudablemente en potenciar las cooperativas y las mutuales y eso deriva de alguna u otra manera en mayor generación de empleo, en mayor desarrollo que es lo que quienes nos toca gestionar el municipio tenemos que acompañar brindando herramientas y acompañando este tipo de capacitación. Una jornada muy alegre, muy fructífera, muy feliz primero por la capacidad que venimos teniendo y hoy es una muestra clara de hecho de articular políticas públicas de Estado entre municipio, provincia y la academia las cooperativas forman parte fundamental inescindible de la cadena de valor de una sociedad, de una comunidad no solamente por la capacidad que tienen productiva sino por los valores que encarnan la solidaridad, la generosidad, la ayuda mutua, la hermandad el espíritu de cuerpo, creo que son valores muy caros para momentos tan duros en lo económico como esto que estamos atravesando y creo que nos tienen que impidar a todos. Fueron dos meses muy intensos con capacitación técnica, impositiva, legal para nuestras cooperativas entrerrianas una actividad que llegó a toda la provincia y con los valores del cooperativismo o sea, en la Facultad de Ciencia Económica nosotros aquí vemos un espectro muy grande de sociedades, cooperativas, distintas instituciones pero las cooperativas, las mutuales tienen esos espíritus, esos valores que son muy importantes sobre todo en estos tiempos en nuestra sociedad acá paranaense, entrerriana, argentina y estamos muy contentos y creemos que funciona muy bien entre el municipio de la ciudad de Paraná el gobierno de la provincia con todas sus dependencias y las distintas facultades de la UNER en este caso la Facultad de Ciencias Económicas que tiene abiertas sus puertas para estas actividades y entrar al auditorio y ver todas esas caras muy contentas deseoso de esa certificación nos pone muy contentos.